Fly me to the moon, let me play among the stars. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Ya vieron ustedes ayer cómo el SP500 prácticamente se movió lateralmente. No hubo ninguna novedad, lo hizo en torno a 4.680. Ven ustedes que va subiendo tramo al alza, parada, tramo al alza, parada, parece una escalera. Es el comportamiento típico de un mercado prácticamente dirigido por los dealers, cuando se encuentran con una gama positiva. ¿De acuerdo? Vamos a considerar comercialmente más probable que el SP500 se dirija a la zona de los 4.700. En ese sentido, no hay ninguna novedad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a fijarnos en el Russell 2000. Ya han visto ustedes que el Russell 2000 superó claramente la resistencia. Bueno, y ayer terminó con ligeros descensos. Pero lo que yo quiero destacar y traerles aquí a este vídeo, es el hecho de que es un sector que tiene fuerza y que es alcista, y por lo tanto yo creo que la tendencia alcista de medio plazo sigue intacta. Bueno, hablando de tendencia alcista, ustedes me han mandado un montón de correos diciéndome que por qué dije que el miércoles podría haber un susto en las bolsas. Bien, vamos a ver, yo en primer lugar no soy adivino. Les dije el miércoles por una razón muy sencilla, porque en ese momento expiré un periodo estacional alcista. Y algunas personas, que ustedes mismos me dicen a mí, hay expiración de contratos de opciones en el próximo día 19 de noviembre. Y por lo tanto, claro, me decían ustedes, bueno, pues a lo mejor es probable que no asistamos a caídas hasta que no expire los contratos de opciones. Bien, perfecto, estoy de acuerdo con ustedes. Vamos a fijarnos en esas fechas para tenerlo en cuenta, pero la idea que tenemos que tener básica es, cuidadito, no nos confiemos, todo está muy bien, la estructura es alcista, pero está todo súper sobrecomprado y se va a acabar un periodo estacional alcista. ¿De acuerdo? Adiós, hasta luego y que pasen buen día.